¡Matamiento! 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 Sí, hay casos dramáticos, hay casos que ahora mismo tienen la prescripción también hecha, pero no se les puede administrar porque están con hepatocarcinomas. En mi mente ayer tengo una compañera del clínico que está, la han operado la cabeza, tiene también en el hígado. Se lo podían haber administrado el año pasado, desde enero que lleva en la agencia del medicamento en España, se lo podían haber administrado. Lo que pasa es que sabéis que esto es muy lento y es lo que queremos. Desde la plataforma de la hepatitis queremos acelerar estos procesos, queremos que se pongan medios, creo que hay muchas soluciones. ¡Sanida! ¡Pública! ¡Sanida! ¡Pública! ¡Sanida! ¡Pública! Bueno, pues por las noticias que tenemos, hay unos 50 enfermos que están en fase 4, que es la fase de mayor gravedad en esta enfermedad. Y hasta ahora, que tengamos conocimiento, se ha aprobado solamente para dos personas. Entonces, lo que se trata con este acto es de reivindicar que el gobierno, en este caso, el gobierno del Partido Popular Central y la comunidad cumpla con su compromiso de dar tratamiento a todos los enfermos que estén, no solo en la fase 4, que ha sido su compromiso, sino hasta la fase 2. Es verdad que aquí en este hospital hay compañeros que sí lo han recibido y lo están tomando. Y la verdad es que para ellos ha sido la vida, es la vida para ellos y para nosotros. Y estamos viendo cómo ni otra vez nos sigue mintiendo el gobierno y cómo nos lo están parando todo, la administración de la Comunidad de Madrid lo está parando todo. Es mentira que lo están dando. Están dando con cuentagotas. Y estoy seguro que si no hay elecciones, no había para nadie. Y estoy seguro que si no hay elecciones, no había para nadie.